hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon rojo fuego déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora como lo ven estoy estoy en donde esta empresa está invadida por el team blocker y ahí ya encontré la llave magnética y me voy dirigiendo me hacía donde está el jefe y mira a quien encontré qué te retrasó ya sabía que parecía esperaba aquí supongo que el team rocket te retrasó aunque no no es que me importe y decidí y esperar a ver si mejoraba sí y voy a mostrarte unos pokemon que el cual no has visto antes ha evolucionado a pillo bien por ti bueno cuantos no sería el buen candidato para el jefe contra pillo sí una sabia elección aunque un golpe muy potente mira bien mi equipo pokemon solamente el cuirull y monkey les faltan por levelear todo está en 29 puntos menos guirulli monkey vamos a ayudarlo ah va a atacar rápido y encima crítico ya se empezó con el pie izquierdo voy a intimidarlo le envía a lo que primero claro la intimidación antes antes de todo feliz que puede tiene una buena defensa vaya así que vino bien motivado nuestro rival y encima que está su nivel a este lado por las nubes vamos a lanzarle un arco ya está bastante intimidado uy voy a curarle una super poción bien cuirull vamos a ver que tanto daño le puedes hacer a este pillo es increíble que el Pikachu pueda ser derrotado de esta manera y la 1400 al tope al tope punto del torrente vamos a ver cómo va a atacar al otro mundo ¡Bien! ¡Súper! ¡Está confuso! ¡Ah! ¡Mens! ¡Qué bien! ¡Se hirió a ti mismo! ¡Ah! ¡Ya no está confuso! ¡Mala suerte! ¡Bien! ¡Uy! ¡Migata! 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 ¡Ah! ¡Un crítico! ¡Uy! ¡Nos derrotó! ¡Algo me dice que nos van a terminar derrotando a todo mi equipo! ¡Hace toda la intimidación! ¡Migata! ¡Migata! ¡Ya no! Pica que hubiera sido una mejor manera, pero... ¿Cómo ven? ¡Ya no! ¡Nos intimidan! ¡Vamos a lanzarle un paralizador! ¡Vamos a lanzarle un paralizador! ¡Ante la duda! ¡Ah! ¡Vamos a ver si tengo revires o algo para ti! Ah no, no tengo redire, ah, le olvidee Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda Furia Dragón Bueno Tumba de roca La parálisis es más la que va a ser tumba roca Una muy buena combinación, podría decirse Vamos a ver Vamos a lanzarle el derribo Oh oh, eso no es bueno One death, two ways Algo me dice que necesita ir más entrenamiento Parece que no levelie, no entrené en mi equipo lo suficiente Ese equipo sí que nos destrozó bien feo Bueno, nos tocará que ir a entrenar Es que el equipo de Andrés Mira tantos niveles que ha aumentado Sí, todos han funcionado por el Sim Rocket menos el Dojo Karate Bien, vamos a entrenar ahí Justo en el, en donde andamos tipo lucha Yo creo que no va a haber batallas dobles por el momento Eh, no puedes entrar en nuestro Dojo Karate Bien, vamos a entrar en nuestro Dojo Karate Bien, vamos a ver que nos tiene preparado el Kart de Kachitoshi Un Sakamacho Un Sakamacho Más llegada, más demolición Bueno, aquí no está muy elevado como el rival Podemos aguantar otros movimientos de un hijo O derrotarlo, simplemente Maki contra Maki Uy, este Maki debe ser más fuerte Pero no me intimida Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp De todas maneras voy a... Fragment Fragment es una de las más rápidas Voy a soltar B2 para intimidarlo Ojo Bueno Vamos a lanzarle aspas para así envenenarnos Ah, nos van a dar qué tipo, con todas las de la ley No creo que suponga una pirata Un momento fijo Un momento fijo Hmm No se ha quemado nada Uy No se ha quemado nada Uy 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 Mira todo el daño que nos... Que captó a mi Globly Bueno Uff, me rindo Uy, se fue muy intenso Dicen que eres fuerte Demuéstremelo Bien, vamos a ver Uy No está todo curado Así que voy a curar Bueno Vamos a lanzar un hidropulso Vaya pato Vamos a lanzar un hidropulso con torrente Uff, no, eh Amato Tal vez no debí confiarme mucho No debí confiar mucho en el torrente Vamos a lanzarle ácido Vamos a lanzarle ácido Vamos a lanzar un hidropulso con torrente de macho Vamos a lanzar un hidropulso con torrente de macho ¿Qué puede ocurrir en el cuerpo? ¿Qué puede ocurrir en el cuerpo? Bueno, para así levelear a mi equipo Y tenerlo más o menos fortalecido contra Contra nuestro rival Contra Andrés 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 es que notió una señora paliza Pero, tal vez no se siente en el dojo karate Para así, para así, para así tener los mismos ya Vamos a lanzar un hidropulso con torrente de macho Vamos a lanzar un hidropulso con torrente de macho Ah, contra Monki Monki no tendría la oportunidad Así que lo cambio No se siente la duda pelota 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 Y lo cambio por si acaso me quiere hacer un movimiento tipo lucha Ah, claro, el movimiento es mi mismo movimiento fijo que... Que...cauta Que...cauta daño sin importar la... 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 Sin importar... La... La... En... ¡Y Предbaby de mí! Y... mira con la pared Un bucay de trabajo Ahí pavamos Un bucay de trabajo En premium Un bucu 8 Un bucay de trabajo Ha universally Voy a dejar el bajo nada Vamos a lanzarle a otros y que han drenado. Mira todo esto. Un poco en el tiempo. Para críticos. Más de edad de cualquier lugar resiste al monstruo de tipo lucha. Fue buena estrategia. Primero cambiará a Proglis con intimidación ni a ellos. Luego a Jung con resistencia tipo lucha. Wow, no he sido nada aquí. Ya, quítate los zapatos. Bien, vamos a ver. Así como un dojo karate. Es como un dojo de artes marciales. Donde uno debe quitarte los zapatos para aquí. No sé por qué lo hace pero... Jaime es uno de los Pokémon más rápidos que hay. Vamos a lanzarle una demolición. Nivel 29. Eso es. Monkey. Monkey contra... Monkey contra... Quiru. Descansa Monkey. Y... Por ahora. Mmm... Al tanto un tajo cruzado. Mmm... Mira todo lo que quita. Voy a intimidarlo. Con... Me loco. Me loco. Mmm... Me loco. Me loco. Me loco. Me loco. Me loco. Me loco. Es brutal. Como está aquí mirado... No le queda otro. O sea... Movimiento sítmico. ¡Pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues! ¡Buenas gracias! ¡Espera! ¡Mmm! ¡Exacto! Ante la duda... Wander Vamos a agacharle mal y tal Llega de nada Listo Oh, ya no tiene nada Llega de nada honorable Nivel 31 Eso es Miguel me rindo Ahora este si lo voy a... ya va a evolucionar Monkey, Monkey evoluciona Primate, Primate Primate Ya, ya era hora Mira Un segundo, voy a ver si tengo Si, tengo el Elixir Para así guardarle los Neter Max mejor Para así Guardarle el Gigatenado Y la Equipa de proyección para Wonder Ante la duda El resto del equipo Serán jurados Ante la duda Vamos a empezar con Tenel Dojo Karate Soy el Maestro Karateca Y aquí soy el líder ¿Quieres desafiarnos? No tendremos piedad Bien, vamos a ver Oichi saca a Kiss monthly Y yo a mi ruido Ante la duda lo cambio Puede tener toda la defensa que quiera Pero no creo que aguante un poco de energía Voy a tratar de quemarlo Una patada de salto alta Voy a cambiarlo para Colocar a mi guanta El cual resiste los movimientos de tipo lucha Una pena que no los Que mis Pokémon no los esquivara Seguramente Mis Molly tienen la habilidad flexibilidad Lo cual no puedo parar de darle Pero si puede ser el Gigatenado No le quitará mucho Pero al menos me juro Vamos a ver Las patadas de Himmolli son brutales Mira como ha dejado a A Belos Con su patada de salto alta Y a Belos Voy a sacar a Belos A Gerardla Así para así Intimidad Vamos a ver Que nos tiene preparado Hip-Hon-chan ¿Qué? Puño hielo Pero si no Bueno Como quiera Puño cruelo No sé qué puño va a hacer Así que no voy a hacer Ningún cambio Puño hielo No echan sus puños El limitar Sí Lo que me Voy a cambiarlo por Pai Y que le haga técnico Para establecer tipo normal A pesar de que Los puños Elementales No En esta generación Son especiales Tal vez Se han dado A su polacopista Todos los puños Elementales Pero con la quemadura Creo que no va a caer De un gancho alto La quemadura No va a dar más la intimidad Yo Bueno Si me confié demasiado Después de todo Voy a intimidarlo un poco más Sí Creo que debía haber hecho eso Antes Vamos a lanzarle al Cuán Mira que Puño hielo Pero Nuestra Y sangul Coichi Cuán Ahora Nos has vencido Pues sí He perdido Pero Te suplico que no se lleven Nuestro emblema como trofeo A cambio Ustedes le haré Un valioso y fuerte Pokémon No y veje El que quiera No es El pismarín De dos pingües Nunca la manga De tele fue Este pichín No marrano fue Heumon channel Súper puñetazo Y aquí 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 una referencia a Bruce Lee y Kid Monchan a Jackie Chan. Ambos Pokémon hacen referencia a dos actores de artes marciales famosos. Voy a jugar en el centro Pokémon y ahí dejamos este episodio. Si que uno fue duro, han le velado algunos y le ha hecho evolucionar a Monkey, lo cual me viene bien, y vamos a dejarlo por ahí, ya que ya se pasó la media hora, vamos a guardar la partida y vamos a dejarlo por hoy. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que subo mis videos, suscríbete, subo videos todos los días de acuerdo al horario. Muchas gracias a todos por su atención, un saludo a todos y a todas, y nos vemos mañana. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.